...social a nivel internacional, ya las sociedades ya no le dejan hacer lo que quieren a los gobernantes, decía Ignacio Bartesagui recién. Esto tiene que ver mucho con los sistemas democráticos, con la salud de los sistemas democráticos. Y por suerte hay distintas instituciones, distintas asociaciones civiles que analizan justamente el estado de salud de los sistemas democráticos, de los partidos, esos pactos sociales que se renuevan en cada votación. Justamente Brasil está en medio de esa polémica, de ese vínculo electoral entre la ciudadanía y los dirigentes políticos. Y justamente estamos recibiendo a una de las personas que analiza justamente todo este tema, Fernanda Bioidi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto para mí. ¿Qué te pareció esto que decía Ignacio recién? Como que las sociedades hoy, en tiempos de redes sociales, donde los sistemas de comunicación son diferentes, reaccionan ante lo que pueden ser veleidades de los dirigentes políticos, sea del signo que sea, decía Ignacio. Sí, es así. No solo reaccionan, sino que además proactivamente accionan o traccionan movimientos. La llegada al poder de Boric en Chile, como ustedes comentaban hace unos minutos, va por ese lado. O sea, surge de movimientos estudiantiles en definitiva. Entonces, hay nuevos modos de vincularse los ciudadanos entre sí y los ciudadanos con las élites. Y eso es muy desafiante, especialmente desafiante para los políticos, también para los académicos y hoy para los que hacemos encuestas. Bueno. Quedó clarísimo ayer en el caso de Brasil, pero no es un caso aislado. Venimos con problemas serios para estimar resultados, no así para estimar tendencias de largo plazo o para cuestiones que varían menos. O sea, hacer foco en lo que es la cirugía fina, ahí se complica. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Han cambiado los modos, otra vez, de vincularse de los ciudadanos, han cambiado los modos de interesarse de los ciudadanos y de tomar decisiones en torno a la política. Tenemos bastante evidencia de que hay cambios de último momento que no explican los errores de medición, pero que no se están detectando con los instrumentos que tenemos para medirlos y hay ríos de tinta y foros de la profesión, sobre todo quienes hacen encuestas electorales, no necesariamente tantos los que hacemos proyectos de otra naturaleza, tratando de medir porque es bien complicado y las reputaciones quedan en juego además en estos casos. Y en el caso de Brasil es bien interesante, hay algunos análisis que empezaron a circular ayer, y esto lo vimos en Uruguay, se vio en Colombia, se vio en Estados Unidos, no hay como un yerro masivo o uniforme porque las estimaciones de voto a Lula no anduvieron tan mal. El problema fue el voto a Bolsonaro y los demás. Sí, el voto a Lula, posible ganador en primera vuelta, fue un yerro importante. Bueno, pero si querés, eso era lo que estaba más cerca del margen de error, las diferencias de intención de voto. Claro, lo que pasa es que ahí el 50% es lo que define. Claro. Pero no todos estimaban en definitiva que eso iba a pasar, pero que estaba entre las posibilidades. El tema es que se subestimó violentamente el voto a Bolsonaro. Bueno, hay... Hay múltiples explicaciones. Sí, dicen que la gente no decía que iba a votar a Bolsonaro. Bueno, está el voto vergonzoso, está el cambio de último momento, está el voto útil, están las cuestiones... Pero todo eso debemos poder predecirlo. Claro. Tenemos que trabajar mejor para poder... Claro, Martín comentaba que también una de las cosas que siempre funcionan, no se decía, era que en general se vota a ganador. Algunas poblaciones sí, eso es lo que sucede. Hay... El voto a ganador también es un voto de un grupo del electorado. Hay otros... Voto a perdón o conozco. No, pero lo que digo es, hay gente que sí vota a ganador, hay gente que vota convencido de la propuesta con independencia de que crea que va a ganar o no va a ganar, el voto testimonial, digamos. Sí, pero a veces la ignorancia o no conocer mucho, ¿quién es el que está en ese voto? Voy a votar a él. Eso sucede, pero sucede junto con otras tendencias o con otros movimientos electorales que a veces pueden compensar el voto a ganador. Entonces el bolsillo, ¿cuánto sigue pesando el bolsillo a la hora de votar? Bueno, o cuestiones programáticas, o cuestiones ideológicas, o cuestiones religiosas, o cuestiones viscerales que tienen que ver, por ejemplo, con rechazo a Bolsonaro o rechazo a Lula, lo que comentaba Ignacio, el tema de la corrupción sigue muy presente. Y es el caballito de batalla de Bolsonaro. Bueno, pero es un tema muy importante y es un tema que, como vemos en los barómetros, está muy presente en toda la región, o en la mayoría de los países de la región. Uruguay, de hecho, es una de las excepciones. Bien, vamos al barómetro, si le sacamos la foto al continente, porque, bueno, se estamos moviendo todo, ¿no? Mencionamos a Chile recién, Chile tuvo a Boris como ganador de las elecciones, pero enseguida, como decía el propio Partezagui, tuvo el rechazo a la nueva constitución, que hubiera sido, si el resultado hubiera sido otro, a Boric lo planta en otro lugar. Sin embargo, le hizo recalcular para seguir utilizando su razonamiento, ¿no? Y lo de Colombia también. Entonces, ¿cuál es la foto del continente? La foto del continente, que tomamos en el barómetro de las Américas, cada dos años, es una foto, la última que tenemos es una foto pandémica, además, porque es el estudio que recolectamos en 2021, ya estamos trabajando en el estudio 2023, que afortunadamente nos va a llevar a hacer encuestas cara a cara en la mayoría de los países nuevamente. En 2021 el proyecto debió mudarse, por así decirlo, a la metodología de encuestas telefónicas, igual con cobertura nacional, igual con muestras amplias, pero con otras limitaciones. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que, pese al escenario adverso de la pandemia, se mantiene el apoyo al sistema democrático como tal. No es muy, muy alto en el promedio, pero se mantiene estable, es decir, dejó de bajar lo que es una buena noticia. Y que a pesar de la pandemia, los niveles de satisfacción con la democracia también se mantienen incambiados. Y esto es una buena noticia en el sentido de que los ciudadanos no culpan al sistema democrático, al sistema que se han dado la mayoría de los países de las Américas, de las penurias que evidentemente reconocían que estábamos sufriendo. Decís que dejó de bajar porque también estaba complicado, porque los países que vieron debilitados sus sistemas democráticos, estoy pensando en Venezuela, Perú, Nicaragua, etc., estaban cayendo mal. Entonces estaban arrastrando a que todo el continente bajara ese promedio. Sí, pero a veces, en muchos casos, las percepciones ciudadanas coinciden con los juicios de expertos en cuanto a deterioro institucional, otras veces no. El caso paradigmático lo tenemos esta ronda en El Salvador, donde vemos que la calidad de la institucionalidad democrática viene a pique, pero todavía tienen un presidente que es muy popular. Entonces eso no ha permeado, digamos, a las opiniones ciudadanas. A tal punto que quiere forzar la reelección. La reelección probablemente suceda si logra encontrar los mecanismos, porque todavía es muy popular. ¿Cuánto pesa en la salud de las democracias de América Latina el no cumplimiento de las propuestas electorales? Nada. Digo, y eso pasa desde nuestro país, pandemia de excusas en muchos otros lugares, no sé, Chile. ¿Y cuánto pesa también, más allá de ese no cumplimiento, la pérdida de libertades individuales o situaciones complicadas, como pasa en Nicaragua, como pasa en Venezuela? Es una pregunta muy interesante y de hecho es una pregunta que nos hicimos para esta ronda del barómetro. Nuestro proyecto lo que su cometido es generar datos de calidad, de opinión pública en la región. Y entonces tenemos algunas preguntas que hacemos desde hace 40 años, en algunos casos, ¿sí? Como satisfacción con la democracia, apoyo a la democracia, confianza en algunas instituciones. Pero, por supuesto, los temas y las preocupaciones de los académicos y analistas cambian. Entonces, en la última edición, introdujimos una serie de preguntas para ver exactamente qué es lo que quieren los ciudadanos en torno a esto. Y entonces, les ofrecíamos la disyuntiva de ¿prefieren ingresos y servicios garantizados, aunque tengan que renunciar a votar? ¿O prefieren votar siempre, tener el derecho a votar para elegir los mandamientos, aunque no venga eso con una garantía? Es decir, distintos modelos de gobierno. Y lo que vimos es que, sorpresivamente, es que en muchos países, las personas optaban por los ingresos y servicios mínimos garantizados, aunque tuvieran que renunciar al voto. En la mayoría de los países, más de la mitad de la población elegía ingresos y servicios garantizados antes que la garantía de que podían votar. Esto es un dato fuertísimo. Pero al mismo tiempo les preguntábamos, bueno, ¿está dispuesto a renunciar a su libertad de expresión para tener ingresos y servicios garantizados? Y ahí la respuesta es no, es abrumadoramente no. Entonces, ¿qué sucede? Los ciudadanos entienden sus derechos, apoyan la democracia en general, en la mayoría de los países, por supuesto, hay variaciones importantes, pero no creen que las elecciones, otra vez, en promedio, sean el mejor mecanismo para hacer sentir su voz. Los ciudadanos quieren voz, quieren hacerse oír, quieren poder tener... No tienen más elementos para hacerse ahí, además. Pero no están viendo en las elecciones el mecanismo para eso. A ver, no están viendo otra vez en el conjunto de las Américas. Uruguay, como sucede usualmente en estos indicadores, está en el extremo. Pero esto es bien interesante. En el extremo a favor. Sí, sí, por supuesto. En el extremo a favor de menor inclinación a renunciar a cualquiera de estos dos mecanismos. Pero tener una voz permanente que sería como tener un co-gobierno. Bueno, cuando preguntamos... A través de otras instituciones, o sea... Sí, la gente prefiere la democracia directa porque entiende que es más efectiva. Entonces, ¿en qué se traduce esta insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones? Con preferencia por la democracia directa o con apoyo a líderes fuertes que entienden no necesariamente... Que, por ejemplo, puedan cerrar un congreso y gobernar directamente cuando los ciudadanos perciben que los legislativos son un obstáculo al mando del presidente. Pero hay temas que son razonablemente lógicos y se les involucra a la población. Estoy pensando en los grandes temas. Aborto, regulación del mercado de la marihuana, eutanasia ahora que está tan caliente. Esos son temas importantes, pero en la mayoría de los países no definen la elección. No, voy al tema de la democracia directa, que sería mucho más razonable que ahí opinara la población directamente y que no sintiera que es un partido de fútbol entre parlamentarios. Lo que sucede al final del día es que sigue existiendo una crisis de representación. Ah, claro, es ese tema. Sí hay una crisis de representación. Es decir, evidentemente, para funcionar las democracias modernas necesitamos organizarnos de un modo en que no podemos votar para cada acción de gobierno. Entonces, por eso tenemos democracia representativa. Pero los ciudadanos, en general, no se sienten representados. Los partidos políticos y los congresos son las instituciones que tienen la confianza. Primero, a candidatos. Y segundo, a partidos. No votamos al lugar 4 o 5 de la lista de diputados. La sábana esa que no tenemos ni idea. O sea, sería ideal tildar a los que te gusten y chao. Perdón, porque además los obliga... Tal vez... Cara de espantado. Tal vez sería ideal. No, ya sé, pero digo, porque además eso obligaría a muchos a demostrar lo que valen, porque muchos van en la cómoda. Pero termina, además, con el tema de los suplentes y todo eso. Al final termina... ¿Y este quién es? Una cosa extrañísima. Ahora, hay países que tienen sistemas personalistas que ni siquiera requieren partidos y tienen la misma crisis de representación o más profunda de las que tenemos nosotros. Entonces, una cosa es el mecanismo de elección que se puede discutir si lista sábana, si no, si circuitos uninominales, si representación proporcional, si representación mayoritaria. Pero la crisis del sentimiento de los ciudadanos de que no están bien representados es transversal a los países y a los sistemas. Y eso se puede ver también en que las sociedades están votando ya, digamos, a cualquier signo político. Es decir, estoy pensando inclusive hasta en Italia. La izquierda no dio respuesta a lo mío, el centro no, voy a parar con la derecha, con la ultraderecha, si me sirve bien y si no, vuelvo a otro. Argentina fue el peronismo, se fue, volvió. Por eso, es decir, estamos viendo una mayor circulación en los gobiernos. Exacto. Y el que hizo en Uruguay. Uruguay es un país con un sistema de partidos de los más viejos y estables del mundo y acabamos de tener un proceso electoral en el que no solo surge, sino que se consolida con una presencia parlamentaria importante y además conformando un gobierno de coalición, un nuevo partido. A la uruguaya, dentro del sistema, con sus características y se convierte en un jugador más. Pero esto es una innovación y es una ruptura en los números. Porque ya no estamos atados a partidos y a ideologías o a candidatos. Porque en realidad en Uruguay estamos excesivamente atados a partidos, ideologías y candidatos si miramos lo que pasa en el contexto. En Uruguay es Peñarol Nacional y otros cuadros y son los partidos grandes y los demás. Pero no todas las personas tienen, ni siquiera en Uruguay todas las personas tienen puesta la camiseta partidaria. Más o menos el 50% de la gente de Uruguay, de los ciudadanos, reportan, decir, tener una lealtad partidaria. Más o menos. República Dominicana es el único otro lugar del continente donde hay lealtades partidarias tan altas. El resto de la gente no tiene camiseta. Bien. Cuando sigas avanzando en la investigación queremos volver a conversar. Con todo gusto. Muchísimas gracias.